Hola mis amigos, porque es el Espíritu Santo que nos impulsa, nos mueve, es su palabra que da vida en nosotros, por eso estamos aquí, si no fuera por él, no estuviéramos en este, su espacio Miradas de Fe, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros como cada semana, gracias por la fidelidad, pues les damos de una vela la bienvenida a nuestros compañeros, el querido reverendo padre Alexander, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bendecida por el Señor y amada por Jesús. Evelyn, bendecida también por nuestro Señor Jesucristo, hola padre, ¿cómo estás? Hola Jackie, a usted los televidentes también en su casa, muy agradecida de Dios, porque siempre sabemos que contamos con su sintonía. Así es, así es Evelyn, y como todo tiene que ser enfocado en el Señor, no podemos desviarnos de la verdad, todo tiene que ser cristo-céntrico, vamos a poner este espacio en las manos de papá Dios con una bendición, ¿verdad padre? Eso, muy bien, le damos al Señor que nos conceda su gracia con esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias Señor y te bendecimos por el don de la vida, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para nuestra salvación, que pedimos que nos asistas también con tu Santo Espíritu, nos des cada día ese impulso en nuestra fe, que podamos desear cada día estar más unidos a ti y tener más amor a la iglesia, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, amén. Amén. Bien, y hemos estado hablando del credo y sus implicaciones en la vida del cristiano, detallando cada paso poco a poco. Recuerdo que la semana pasada, padre, nos quedamos en el infierno, estábamos hablando precisamente de esa parte, descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos y decíamos que ese descenso a los infiernos de Jesucristo, explicamos que el infierno no es un lugar físico, sino que es un estado, pero que no solamente implica ese estado de condenación, sino que también podemos aplicarlo en nuestra vida hoy, en lo que quiere decir que muchas veces nosotros también atravesamos por un infierno nuestras vidas, porque el infierno es la ausencia de Dios, cuando parece que Dios desaparece de nuestras vidas, que nada tiene solución, que todo está oscuro y Jesucristo irrumpe ahí también, nos ilumina, nos rescata, nos da un nuevo aliento, que tantas veces parece que ya nuestra vida hasta aquí llegó, sin embargo, Dios nos impulsa, como cuando estaba hundiéndose Pedro en el mar, maestro, sálvame, y Cristo le tiende la mano, le levanta, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Por eso no dudes, cuando te sientas en estos momentos no dudes, porque Jesucristo desciende ahí también, Él también ha sufrido, igual que tú, quizá tú estás pasando por un momento de depresión, por alguna situación que te pasó, también Jesucristo atravesó por momentos difíciles, le traicionaron, le vendieron, le negaron, le escupieron, fue despreciado, entonces Él ha asumido también nuestra condición, sabe, conoce tus sufrimientos y los míos, y por eso también ha querido entrar allí para destruir esta muerte que tantas veces nos lleva a este infierno, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Así es, vida en abundancia, sobre todo, que no, quedó claro un poquito, pero yo quiero padre, que nos aclare un poquito más sobre lo del purgatorio, eso se me quedó en la memoria, y hasta que usted no me detalle bien, porque es que han habido testimonios de personas que dicen que el Señor le ha dado la oportunidad de estar y de vivir un poquito lo que es el purgatorio, y que se han encontrado incluso más allá, familiares que han visto y han podido ver en el purgatorio. Entonces, el purgatorio decíamos que también es un estado, porque es un ambiente espiritual, y decíamos que es un estado de purificación, no es que es un castigo, Dios me envió al purgatorio, entonces me va a castigar, no, es un estado de purificación, quiere decir que también es un momento de gracia, y existen diferentes momentos, o dentro de ese estado del purgatorio, diferentes niveles, podemos decir, o sea, un alma, para entrar al reino de los cielos, comentábamos que tiene que estar totalmente purificada, y cuando hay alguna cosita por ahí que todavía la llevamos con nosotros, pues tiene que ser desechada, porque al cielo no puede entrar, entonces Dios permite este tiempo, permite este estado, porque también cuando hablamos de tiempo, hablamos de las cosas físicas, en Dios no hay tiempo, entonces el purgatorio muchas veces es esto, es como esta antesala que decíamos, para poder llegar al cielo, quienes van directamente al cielo, al cielo van directamente los santos, las personas que están totalmente en gracia, todos los demás tenemos que pasar por este estado de purificación, ahora bien, muchos dicen, bueno, pero el purgatorio no existe en la Biblia, yo nunca he visto que diga purgatorio en la Biblia, o sea, la palabra como tal no existe, pero podemos ver, por ejemplo, cuando San Pablo dice que todos nosotros tenemos que pasar como por el fuego, como si fuera por un horno, en que toda nuestra obra, todo lo que hemos hecho tiene que ser probado, dice, algunos pasarán por el fuego, y quien resiste, el que sea construido con ladrillo, diciendo un material sólido fuerte, ese pasará, pero el que sea, haya construido en paja, o sea, que haya vivido una vida de banalidades, que no haya tomado la fe en peso, que haya tenido pecado, y que no se haya arrepentido, quizá, o quizá solamente a media, pues ese, dice, como la paja, pasa por el fuego, y ¿qué hace? Termina siendo ceniza, se destruye, pero dice también San Pablo que algunos pasarán, como quien pasa por el fuego, quien pasa por el fuego, pero que no se muere, o sea, queda con algunas manchas, algunos dolores, quizá con el olor a humo, pero va a pasar, y eso es como diciendo, sí, tú vas al cielo, pero tienes primero que ser purificado, por eso dice que nuestra fe tiene que ser purificada al crisol, como el oro, se mete en el fuego a una alta temperatura para sacarle todas las impurezas, y cuando sale del horno, ¿qué es lo que sale? Pues un elemento totalmente puro, un oro bueno, sin ninguna escoria, esa también es nuestra vida de fe, ahí tenemos que pasar, de hecho, en el libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, creo que en el capítulo 12, si mal no recuerdo, dice que Judas Macabeo mandó a hacer una colecta para ofrecerla por los difuntos que habían muerto, algunos soldados de él, en la batalla, ¿y por qué murieron? Se preguntaban, si Dios siempre ha estado con nosotros, Dios siempre nos hace ganar las batallas, ¿por qué murieron tantos esta vez? Pues descubrieron, cuando comenzaron a levantar los cadáveres, que se habían quedado con algunos ídolos, algunos objetos, que para los judíos eran considerados impuros, o sea, habían robado, habían caído en la idolatría estos soldados, y por eso sufrieron la muerte física, entonces Judas dice que han perdido ya la vida en este mundo, han perdido su cuerpo, pero para salvar sus almas, entonces vamos a hacer una colecta, la mandamos al templo de Jerusalén para que se ofrezca por ellos un sacrificio, entonces se pierde su cuerpo, pero no se pierde su alma, y dice el libro de los Macabeos, cosa buena y justa es esta que hizo Judas, o sea, orar por los difuntos, por eso oramos nosotros por los difuntos. Eso le iba a decir, padre, que en el rezo del rosario, ya aquí, oramos por las almas que están en el purgatorio. Exactamente, porque si no, ¿de qué vale rezar por los difuntos? Si no existe el purgatorio, el que se va al infierno, ya está en el infierno, y del infierno no se sale. Hay una nueva modalidad, perdón que la interrumpa, hay una modalidad que fallece alguien y es el velatorio, independientemente del tiempo de pandemia que estamos viviendo, que el mundo cambió todo, y ya a los tres días tú vas y como que no pasa nada, es decir, que ni siquiera uno no se hace la oración de costumbre, la costumbre que tenemos, el novenario, nada de eso, a los seis días, nada, o nos reunimos dos o tres y ya, que no le dan el sentido, y esas almas necesitan. De hecho, hay algunas personas que a sus difuntos, por ejemplo, imagínate tú, murió un martes, miércoles, entonces dice, bueno, vamos a hacer unos cuantos días del novenario y concluimos el domingo, porque el domingo es el día más fácil para que la gente se reúna, el domingo hacemos el último día, pero no completan el novenario, y es importante completar el novenario, de hecho, la primera novena que se hizo fue la novena de Pentecostés, cuando Cristo sube al cielo, que lo vamos a ver dentro de poco, él dice a los apóstoles, no se alejen de Jerusalén, porque él les había hecho la promesa del Espíritu Santo, y dice que ellos se reunían todos los días a orar en el cenáculo, estaban los discípulos, estaba la Virgen María, algunos más, y al cabo de pasar estos nueve días, viene entonces el Espíritu Santo, ese es el primer novenario que existe, porque muchos dicen, bueno, eso se lo inventó la iglesia, la iglesia no se inventa nada, lo que pasa es que en la Biblia hay cosas que aparecen de forma explícita, y otras que aparecen de forma implícita, o sea, no lo dice por el nombre, por ejemplo, el purgatorio, nunca vamos a encontrar el nombre purgatorio en la Biblia, pero sí de forma implícita, porque ya lo deja ver como tocamos ese tema del libro de los Macabeos, por ejemplo. Entonces, perdón, los nueve días es cuando ya... Cuando fallece el difunto, se entierra, se comienza a contar... No, es la otra aplicación que usted dio. Del novenario del Pentecostés. Del novenario del Pentecostés. Ah, cuando Cristo dice que asciende al cielo, él envía a los apóstoles que no sean la gente de Jerusalén, que se queden y se reunían en el cenáculo, donde fue la última cena. Ajá. Entonces, todos los días se reunían para hacer oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Y al cumplirse esos nueve días, entonces vino el Espíritu Santo. Ese es el primer novenario que existe en la iglesia de la Torre. Se lo pregunto, porque aquí he escuchado a muchas personas que dicen que es cultural, que eso no se ve en otros países. De hecho, hay lugares donde no se hace realmente, pero no es que lo inventaron los dominicanos. No, 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 no. Eso es de la iglesia. Por eso quise que lo repitiera, para que vea de dónde sale entonces. Es propio de la iglesia. Pero, Padre, hay algo que también dicen, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿usted no cree como que hay una pequeña contradicción ahí? No. Aunque la Biblia no se contradice. Cuando Cristo dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ¿quiénes son los muertos? Cuando Jesús habla de los difuntos, la Biblia habla de muertos y habla de difuntos. Diferencia. Hay una diferencia. Un muerto es uno que ya no existe. No tiene vida. No existe. Hay gente que está llena de vida físicamente, pero está muerta, porque está muerta por dentro. Está muerta por dentro. Ese está muerto en vida, dicen algunas gente. Sí, feo. O quizá también porque están en pecado, no viven en gracia. Te das cuenta. Mientras que un difunto es uno que falleció, pero en la esperanza de la resurrección. Por eso dice, los que mueren en Cristo están dormidos, están descansando. ¿Por qué? Porque aquellos que mueren en Cristo, con Cristo resucitarán. Nos quedamos con esta coletilla para continuar en el próximo segmento. Así que ustedes no se muevan. Retornamos de inmediato. Retornamos de inmediato. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Miradas de Fe. Y recuerden que estamos tratando lo que es el credo y sus implicaciones. Pero esta partecita, padre, hasta nosotros, es una catequesis. Claro. Yagi, para nosotros, padre. Somos los primeros. Es una gran diferencia lo que es el término muerto y difunto. Antes de la pausa comercial, usted nos estableció la diferencia. Sería bueno, padre, retomar un poquito con relación al término de difunto. Exacto. Entonces, yo decía que cuando hablamos de difuntos, nos referimos a una persona que ya ha pasado de este mundo al otro mundo, ¿verdad? Una persona que murió, y decimos murió, en la fe de Cristo, en la resurrección. ¿Creí en la resurrección? Que físicamente ha muerto de verdad. Exactamente, está muerto de verdad, físicamente. O sea, de hecho, no podemos decir, ah, entonces, no se puede decir muerto a un cristiano. Sí, se puede decir. Pero yo lo digo de forma alegórica para hacer una diferencia entre una persona que tiene una esperanza y uno que no la tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando una persona fallece, nosotros decimos, bueno, murió fulano de tal. Rezamos por el alma del difunto. ¿Te das cuenta? Porque, ¿quién fue que murió? Cuando murió la persona como tal, recuerden ustedes que nosotros somos cuerpo, físico, pero tenemos un alma espiritual que no muere. Entonces, esa persona murió, lo enterraron, pero su espíritu no muere. Exacto. Su espíritu está vivo. Y por eso nosotros oramos por esas personas. Y hay personas que dicen, no, por ejemplo, me parece que los testigos de Jehová dicen que cuando uno muere, se queda muerto hasta el día final que el Señor se acuerda de nosotros y nos levanta. No es así. ¿Por qué? Como les decía, porque la parte espiritual no muere. Si no, sería una cosa estúpida cuando el Evangelio habla que Cristo, cuando se transfigura, se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. O sea, Moisés y Elías hace años que habían muerto. Y sin embargo, se aparecieron. También está el caso, por ejemplo, del profeta Elías que dice que fue arrebatado al cielo. También la Virgen María, nosotros creemos que también fue asunta al cielo. De hecho, cuando se habla en las Escrituras, que se habla muy poco. Hay cosas que están muy veladas en las Escrituras, pero hay unas pinceladas. Por ejemplo, cuando el rey Saúl iba a la batalla, tenía miedo porque quería tener una certeza de que Dios todavía estaba con él. De que si iba a ganar o si no iba a ganar la batalla. Y entonces quiso consultar al profeta Samuel. Samuel ya había muerto hacía un tiempo y el pueblo de Israel tenía prohibido practicar la necromancia. ¿Qué es la necromancia? Gracias, padre. Esa pregunta ya estaba en Q. Eso estaba en Q ahí. Viene de necropsia. La necropsia es lo que está muerto. Por eso la necrópolis, el lugar de los muertos. Entonces, Israel tenía prohibido practicar esa consulta a los muertos. Que todavía hoy, lamentablemente, mucha gente lo hace. Sí. Entonces, Samuel, en su desesperación, va a consultar a una necromancia y dice que el espíritu del profeta Samuel subió desde el suelo. O sea, estaba en las profundidades. Subió envuelto en lo que sería lo que podemos decir la mortaja. Y el mismo Samuel dice, o sea, ¿por qué interrumpes mi descanso? ¿Por qué me levantas? Entonces, a Samuel, Dios le permite, digamos, presentarse a Saúl y decirle, oye, lo que tú has hecho está mal. Pero lo que acabas de hacer ahora, lo de consultar muertos, es peor todavía lo que has hecho. De hecho, Dios había dicho que había que erradicar de la tierra de Israel la brujería, la necromancia y todas esas cosas, digamos, de ocultismo. Que hoy están muy de moda. Claro que sí, cada día más, padre. Hay gente, por ejemplo, hemos escuchado incluso hasta de jóvenes, se han hecho esta película, con ese famoso juego, que no es un juego realmente de la cuija. La cuija. Ay, 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 sí. Que consultan espíritus, que muchas veces no son espíritus de difuntos, realmente son demonios. Un demonio. Exactamente. Sí. Porque un muerto no tiene la capacidad por él mismo de salir, de hablar y nada por el estilo. Eso también es un misterio. ¿De qué pasa? Ha pasado. Yo me imagino que debe tener un permiso, perdón, padre. Exactamente. Un permiso. Porque Dios se lo permite. Exacto. Porque Dios ha permitido más bien que haya revelaciones en sueños. Sí. Pero físicamente es muy difícil que suceda. Pero ha sucedido, ha sucedido. Entonces, hablamos de este término, de lo que están muertos, decíamos que en el purgatorio es este proceso de purificarnos y que oramos justamente porque nuestros difuntos no tenemos la certeza de que ya están en el cielo. Exacto. Entonces, si algo les ha faltado, entonces vamos a orar por ellos, hacemos el novenario, ofrecemos las misas, que muchas veces la gente se queda ya cada día menos, gracias a Dios. Pero muchas veces había gente que se contrataba para rezar. Le llamaban los rezadores. Y hasta para llorar, padre. Y hasta para llorar. Ay, sí. Entonces, el oficio de ellos era rezar por estos difuntos. Pero muchas veces lo hacían de una forma así, mecánica. Era porque le pagaban. Eso le iba a decir. Exacto. Como lo veían como trabajo. Exacto. Entonces, la iglesia, poco a poco, ha querido ayudar a las personas de que lo más importante es, por ejemplo, ofrecer las misas por los difuntos. Que durante nueve días se ofrezca la misa por el difunto y que también en la casa, si se puede, se hagan también las oraciones. Y que mayormente eso es lo que están haciendo en el plano económico. Exacto. También les resulta. Sí, lo hacen como por ajuste. También. Exactamente. Ajustándolo al tiempo de los demás. Exactamente. Porque el domingo no se trabaja, vamos personas y por eso lo hacen así. Exactamente. Pero quería aquí señalar una película que yo vi que dice que es basada en la vida real, de que el Señor le permitió a una persona en la iglesia de ver todo lo que estaba pasando. Espiritualmente hablando. Entonces, llega un momento que es la oración por los difuntos. Exacto. Entonces, es ahí cuando nosotros, es lo que nos enseña esa película. Debemos nosotros orar por las personas que se han muerto. Porque hay muchos que todavía están condenados en ese espacio, en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así porque no hay lugar. Vamos a llamarlo tiempo, exactamente. Que sería el lugar del pulgatorio. Exactamente. Y yo diría también, padre, de la manera que fallece la persona también. Exacto. Porque si es por suicidio o un accidente o algo, yo entiendo que esa alma, especialmente el que intenta contra su vida, yo entiendo. No, no necesariamente. Yo creía, yo tenía esa... Había una concepción antiguamente de que las personas que se suicidaban no se podía ni siquiera orar por ellas. Ni se llevaba el cuerpo tampoco a la iglesia para hacer la misa de cuerpo presente. Porque se pensaba que aquel que se suicida reniega totalmente de Dios. Pero hemos visto que, según la ciencia, se han hecho estudios y demás, una persona que se suicida generalmente no está en sus cabales. O sea, no tiene una libertad plena generalmente para tomar esa decisión. Generalmente es una persona que está pasando por una depresión muy fuerte. Entonces, ¿cómo Dios, siendo tan misericordioso, va a desechar a esa persona que estaba pasando por este momento? Ahora, hay otros casos. Hay casos que son personas, por ejemplo, que reniegan totalmente de Dios. De hecho, hay personas que viven el satanismo y hacen sacrificios humanos. Incluso hay algunos que se ofrecen a sí mismos. O sea, hacen pactos con Satanás y tú me das esto, aquello, lo otro, yo te entrego mi alma. Y eso existe, no es una cosa de películas. Padre, de hecho, y perdona que le interrumpa, es que es bueno que estamos tratando este tema. Porque a veces uno escucha muchísimas cosas y uno sabe si es cabal o son cuentos. Pero sí escuché de personas que incluso venden a la otra persona y el cuerpo está, pero no se recuerdan de nada. Viven una vida como en el limbo, como diríamos. Eso generalmente, no te sabía profundizar tanto en ese sentido. Pero sí, sí que se ha visto, generalmente sacerdotes que son exorcistas que lo cuentan, que generalmente cuando un papá, porque el papá tiene poder sobre su hijo, cuando un papá ofrece su hijo al demonio, eso se da con mucha frecuencia. De que recibe lo que quiere, riqueza o progreso, lo que sea, pero entonces el niño enferma de una enfermedad muy grave, que al final termina muriendo, o muere por un accidente, o lo sacrifican. Yo tuve la oportunidad de confesar en un momento a una jovencita. Lo que hace el poder del dinero de Dios. Eso me sucedió a mí en Chile. Confesé a una jovencita que ella participaba en un grupo satánico. Pero ella como que fue pensando que era una cosa como de relajo y demás. Y cuando se dio cuenta de la verdad, entonces buscó la forma de salir, porque no es fácil salir. Entonces ella me contó que en un momento la llevaron a un lugar donde iban a hacer un sacrificio humano. ¿Y a quién iban a sacrificar? Ellos dicen que fueron a la calle y buscaron a una de esas personas que viven en la calle. Un mendigo, esta gente que es indigente. Y a esta persona dice que la secuestraron y la llevaron a un lugar y la sacrificaron. O sea, la mataron, literalmente. Sacrificándosela al demonio. Cuando ella ve eso, ella se espanta. Entonces ella no quiere seguir en esto. Pero ¿qué sucede? Que si se va. Que si se va, le amenazan. O sea, antes de entrar en el tema profundo, tienen que hacer como un pacto y te amenazan. Que si tú sales, dices algo, te matan a ti también. O una familia. O una familia, exactamente. Entonces ella me contó esta persona que ella había hablado con la persona que la introdujo en ese mundo. Y entonces ella amenazó a esta persona. Padre, pero el cuento está muy bueno. O el testimonio. Pero nos debemos al tiempo, lamentablemente. Así que vamos a hacer una breve pausa. Y continuamos con ese testimonio. Luego, cuando retornemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!